¡Bravo! 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 ¡Pítale, pítale! ¡Cruzate, cruzate! ¡Oye, gente, se tira! ¡No hay nada! ¡Uh! ¡Nada! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Aplausos! 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 Claro, un partido complicado, ¿no? Creo que nos preparamos para este resultado, bueno, gracias a Dios hicieron las cosas, ¿no? A prepararse ahora, ¿no? Para el siguiente partido, ¿no? Contentos, porque nos deja la tranquilidad del resultado que hemos ganado, pero... Contentos, ¿no? Contentos por resultados. Lo acaba de manifestar, es un grupo joven, la cual, pues, se viene dando los frutos de tanto trabajo, la exigencia en el día a día, y, bueno, la clasificación es de ellos, ¿no? A pesar de tantas dificultades que uno puede tener, yo creo que ellos... Siempre trato de... de darles algunas orientaciones, que cuando entremos a la cancha, de repente nos brindemos siempre al máximo. Y eso es lo que vienen haciendo ellos, por eso digo que el día de hoy, la clasificación es de ellos. Y viene cierto ser clasificado, pero... esperamos que, de repente, algún empresario se pueda sumar a este proyecto, ¿no? Yo le dije, cuando llegué, vamos a ir lo más lejos posible. Hasta ahora venimos cumpliendo lo que se dijo, gracias al trabajo que se viene haciendo con ellos. Y esperamos, pues, que se pueda solucionar, para, pues... para poder, de repente, repotenciar el nivel del grupo, poder traer algunos refuerzos que vayan a sumar. Esperamos, pues, que se pueda conversar en este día con el presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!